Fue mi al apiado, esa dulzura de sus manos, me dieron a mis penas caricias de bondad. Y ahora que luego... Libertad Lamarque fue una actriz y cantante que nació en Rosario, provincia de Santa Fe, Argentina. El 24 de noviembre de 1908, hija de los señores Gaudencio Lamarque y Josefa Bouza. Su señora madre quedó viuda a cargo de siete hijos. Al conocer al señor Gaudencio, procrearon tres hijos más. Libertad fue la tercera y última. Sus dos hermanos fallecieron de muy pequeños. Fue criada por su hermana mayor, Eduviges, quien la amamantó. Creció en un ambiente de severa disciplina en casa de su abuela paterna. Lamarque, desde muy pequeña, se sintió atraída por la actuación. A la edad de siete años, realizó sus primeras presentaciones en funciones a beneficio de los presos en su región. Continuó presentándose en carnavales, locales y desfiles en plazas públicas. En el año de 1920, se integró a un grupo de actuación llamado Los Libres. Uno de sus logros en su niñez fue haber ganado un concurso de disfraces por su traje de sirena, ganando una medalla de oro en el concurso infantil Eden Park. Libertad contaba con 15 años de edad cuando fue contratada por José Constanzo para realizar una gira teatral por el sur de la provincia de Buenos Aires. En una de sus actuaciones fue tanto del agrado del público que al interpretar el tango El Huérfano, la ovacionaron tanto que tuvo que cantar la canción una vez más. En 1924, debutó en el Teatro Nacional como extra y corista en la obra El Dueño del Pueblo. Ese contrato se extendió por cuatro años más, llegando a presentarse en 15 obras. Debido a su éxito, en septiembre de 1926, la empresa R.C.A. Víctor la contrató para grabar un disco con temas musicales como La Tonada y El Gaucho Sol. La compañía le pagó 150 pesos por disco y después cobró lo doble por sus ventas elevadas. Su incursión en el cine mudo fue en 1929, en el filme Adiós Argentina, continuando con rotundo éxito en el teatro. En 1932 filma su segunda película llamada Tango, siendo esta la primera película sonora de aquel país. Por este largometraje recibió 250 pesos por día de rodaje. Para 1935, la marca se consolidó como actriz melodramática tras su actuación en El Alma de Bandoneón. De 1938 a 1944, firma contrato con la compañía argentina Sonofil, trabajando en la cinta Madre Selva de 1938, donde estrenó los tangos Madre Selva y Canción de Amor. En el viejo Buenos Aires, cinta de 1942, donde también recibió buenas críticas por parte de la prensa. Al tomar el poder Juan Domingo Perón en 1946, la marca afirmó que ya no recibió contrato alguno, lo cual lo atribuyó a su relación conflictiva con la actriz Eva Duarte, quien posteriormente se convirtió en Eva Perón, la primera dama de Argentina. Al entrevistarse con esta última para modificar su situación, funcionarios y colegas negaron que existiera una prohibición a su persona. Algunos historiadores indicaron que la verdadera razón fue la falta de celuloide para la industria cinematográfica durante el gobierno de Juan Domingo Perón. Esto por la extrema censura y la exagerada propaganda en pro a la visión oficialista de ese gobierno. Libertad explicó en ocasiones que nunca tuvo ningún vínculo con Eva Perón. Solo algunos inconvenientes durante el rodaje de la película La cabalgata del circo, de 1945. Debido al desabastecimiento de combustible, la marca se trasladaba a los estudios en tren. A los pocos días del inicio del rodaje, la actriz se molestó por la impuntualidad de su colega Eva. Además, llegaba a los test de grabación en un automóvil con chofer de la Intendencia. En el libro de las Memorias de Libertad relató La vimos llegar. Saludó cordial y jovialmente a los presentes. Inmediatamente después, y mientras la preparaban para maquillarla, empezó a hablar animadamente. Llegué tarde y eso que me traje el auto de la Intendencia. ¿Qué largo es el camino hasta aquí? ¿Qué lejos queda este estudio? ¿A qué hora terminaremos de filmar? A las cuatro regresará el chofer a buscarme. Mis compañeros siguieron trabajando en silencio. Solo yo, lentamente, en tono bajo y firme, le dije, mientras seriamente miraba en mi pequeño espejo de mano, Tiene usted muy buen corazón, así que cuando le sobre gasolina, tráiganos un poco al estudio, por favor, aunque sea en la boca, en un buche. Cuando los directivos de los estudios Salmiguel le sugirieron a Lamargue aceptar a la amistad de Eva, respondió, Yo jamás me arrimaré al sol que más calienta. Algunos testigos, como el director Mario Sofici, señaló que solo existió un roce que no pasó a mayores entre ambas actrices. Comenzando el rumor de una supuesta bofetada que libertad le propinó a Evita, esta leyenda urbana, Lamargue la desmintió toda su vida, pero el rumor se propagó a nivel nacional, convirtiéndose en una auténtica leyenda. En sus propias palabras, No quiero que la gente siga preguntando si le pegué una cachetada a Evita. Todo fue muy distinto. Ella no cumplía con su trabajo y eso a mí me molestaba. Sus retrasos eran de horas. Llegó un momento que nos agotamos de no trabajar y esperarla. Lo único que hice fue hacerle una reverencia cuando al fin se dignó en llegar. Le dije, Buenas tardes, solo que con furia. Ella solo se frotó las manos y un poco nerviosa miró a un lado y a otro y dijo, Bueno, vamos. En 1947, desconociendo la procedencia de la orden, se le informó que había sido prohibido su trabajo en Argentina, viéndose impedida estrenar sus dos películas que hizo en México, Gran Casino y Soledad. Lamargue señaló que comenzaron a emitir panfletos humorísticos en su contra y la revista ¿Qué? fue clausurada solo porque mostraron fotografías de ella. En otra ocasión, en su casa apareció marcada con una cruz blanca, símbolo que la señalaba como oligarca desidente. Por todo esto, hizo que Libertad abandonara a Argentina y radicara definitivamente en México donde llegó a formar parte de la denominada época de oro del cine mexicano, participando en más de 40 largometrajes citando algunos como Gran Casino de 1948, La Dama del Velo de 1948, Huella del Pasado de 1950, La Mujer sin Lágrimas de 1951 Rostros olvidados de 1952 y Ansiedad de ese mismo año Reportaje de 1953 Cuando me vaya de 1953 Si volvieras a mí de 1954 Escuela de Música de 1955 Bodas de Oro también del 55 La Mujer que no tuvo infancia de 1957 y al término de la época de oro La Cigüeña dijo que sí de 1958 El Pecado de Ser Madre de 1960 siendo su última película La Loca de los Milagros de 1973 Gracias a su trabajo y profesionalismo es y fue muy conocida en México siendo una pieza importante en nuestro cine hasta nuestros días Su espectacular voz hizo que tuviese una gran cantidad de discos grabados con altas ventas siendo junto a Gardel una referente en la interpretación de tangos Trabajó en televisión en seis telenovelas en Argentina Venezuela y México Hacia el final de su carrera en el cine Libertad fue objeto de múltiples homenajes y reconocimientos por su vasta trayectoria La Marque alternaba su vida en Buenos Aires Miami y México manteniendo una gran vitalidad para su edad practicaba regularmente gimnasia clases de canto ciclismo natación y yoga En el año 2000 Libertad se encontraba grabando la telenovela Carita de Ángel cuando comenzó a sufrir fuertes dolores de espalda y debió ser internada de urgencia en el hospital Santa Elena de la Ciudad de México Su diagnóstico neumonía la cual se complicó al correr las semanas falleciendo el 12 de diciembre a las 5 de la mañana a la edad de 92 años Actriz y cantante considerada la reina del melodrama hizo innumerables presentaciones musicales en toda Latinoamérica considerándola la máxima intérprete femenina de tango en cada país que visitaba para presentarse utilizaba vestidos típicos agradando a su público valiéndole el calificativo de Libertad Lamarque la novia de América corriente 348 es que segundo piso ascensor enseñando la piernilla no le da vergüenza a usted debía acompañar una orquesta de lágrimas y a usted una orquesta de balazos alegría Gracias por ver el video.